Con una retrospectiva de su obra fílmica que incluye siete títulos en blanco y negro, así como una exposición fotográfica de más de 30 imágenes en el andador hidalgo de esta ciudad, el Festival Internacional de Cine de Morelia le rinde homenaje al cineasta duranguense Julio Bracho. La retrospectiva incluye los títulos Hay que tiempo, señor Don Simón, Historia de un gran amor, Distinto amanecer, La corte del faraón, Crepúsculo, Rosenda y La sombra del caudillo, que pueden apreciarse en blanco y negro gracias a que han sido preservadas por la Filmoteca de la UNAM. En la inauguración de la muestra, que podrá apreciarse hasta el día 30 de octubre, Alicia Lebrija, presidenta ejecutiva de Fundación Televisa y que hace posible su exhibición, refirió que es un espacio abierto para que cualquier moreliano disfrute de la obra de Julio Bracho, mientras que Diana Bracho aseguró que con esta exposición está conociendo y redescubriendo a su padre. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, enviados, Notimex.